Saludos para Juan Mamaya y esposa, Marcela Galarza, gracias por su apoyo, tíos. Y ahora vamos al barrio, mi barrio, Cruz Libertad Acoya, con este hermoso tema. ¿Y dónde están los liberteños de corazón, Richito Manjari, y para la familia, Inarapa Jesús, Yeseli, Olivia, Edinson, Gisbeth, Inarapa Jesús? Vamos a sacar sus parejitas desde casa y bailar. Vamos con este hermoso tema, inspiración de Joel Sánchez Álvarez, Agüita de Calzón. Vamos, Cruz Libertad Acoya, ¿dónde están los liberteños de corazón? Para Féder Solís. Liberteño, hermoso, bonito, ¿por qué te habré enamorado tú? ¿Qué me habrás hecho tú? ¿Por qué ando pensando solo tú? Liberteño, hermoso, bonito, ¿por qué te habré enamorado tú? ¿Qué me habrás hecho tú? ¿Por qué he pensado solo en ti? Solo, solo cruzadas, amor. Te juro que siempre te amaré en mi cruz de verdad. Bailando, gozando el carnaval, solo, solo cruzadas, amor. Te juro que siempre te amaré en mi cruz de verdad. Bailando, gozando el carnaval. Bailando, gozando el carnaval. Bailando, gozando el carnaval. Tienes, por qué te amaré en mi cruz de verdad. Bailando, gozando el carnaval. Bailando, gozando el carnaval. Bailando, gozando el carnaval. Liberteño, hermoso, bonito ¿Por qué te habré enamorado? ¿Qué me habrás hecho tú? ¿Por qué estoy pensando solo en ti? Liberteño, hermoso, bonito ¿Por qué te habré enamorado? ¿Qué me habrás hecho tú? ¿Por qué estoy pensando solo en ti? Solo, solo tú sabrás amor Te juro que siempre te amaré En mi cruz de libertad Bailando, gozando el carnaval Solo, solo tú sabrás amor Te juro que siempre te amaré En mi cruz de libertad Bailando, gozando el carnaval Te amo Y te juro Que siempre te amaré, mi amor Y para mi barrio Cruz Libertad Acoya Para todos los liberteños de corazón Escucha Si tú te hagas conmigo esta noche Agúntate calzón, yo te daré Para que nunca te alejes de mí Si tú te hagas conmigo esta noche Agüntate calzón, yo te daré Agüntate calzón, yo te daré Agüntate calzón, yo te daré Para que nunca te alejes de mí Agüntate calzón, yo te daré Si tú te abatitate calzón, yo te daré Si tú te vas conmigo esta noche liberteño Agüntate calzón, yo te daré a dar. Seguimos bailando. Saludos para la familia Sánchez Álvarez. Eso, eso.